¿Qué es lo que se ha hecho en el campeonato? Nos tocaron fechas muy fuertes, pero ya está, más allá de eso, como te repito, en lo personal, la verdad que contento de haber hecho un buen año. Bueno, más allá de los errores, siento yo, por ejemplo, no son excusas, pero el tema este de la quita de puntos, por ahí en el plantel no cayó nada bien, por ejemplo, habíamos hecho un partidazo contra Municipal y llegar al hotel y que te enteres que posiblemente te quiten dos puntos e ir a Ayacucho, pues, la moral no era de la mejor, entonces por ahí un poco costó, pero más allá de todo, también a comienzos de años, no te voy a negar que la eliminación pronta con Capiatá repercutió bastante, pues, ¿no? Y esto también lo quiero dejar bien en claro, sobre todo al hincha que por ahí está con la incertidumbre, soy el primero en querer renovar como universitario, pero bueno, no se dieron los puntos que dentro de todo ya por ahí estaban acordados, así que espero que en esta semana nos podamos reunir nuevamente y llegar a un acuerdo, pero también no puedo descartar, pues, si por ahí hay otras oportunidades.